La Fuerza de Entrada Bueno, la Camerata, ¿qué te puedo decir? Es una de las orquestas de cámara, por así llamarlo, más prestigiosas que hay en Sudamérica Llevan tocando juntos mínimo 20, 25 años, así que es como un sonido que ya está cocinado Y eso es muy difícil de lograr en un grupo de cámara Yo me acuerdo de cuando tenía 10 años e iba a ver La Camerata cuando tocaban Vivaldi en el Teatro Coliseo Y es un referente de la música de cámara, muy lindo trabajar con ellos Hay una conexión que es lo que la gente aprecia finalmente, ¿no es cierto? Esa unión de la música, el director, los solistas, la cantante, la música La Fuerza de Entrada La Fuerza de Entrada La Fuerza de Entrada La Fuerza de Entrada La Fuerza de Entrada